Joiner asegura que se enamoró de Sara Toscano. Como todo el mundo, porque saben cómo me porté anteriormente en el programa, cuando en la temporada pasada piensan que para Sara fue una víctima más y realmente no fue así. Nadie sabe lo que ha pasado en todo este proceso como tal. Yo te puedo decir que hubo sentimiento como tal, me siento mal, no fue lo indicado lo que hice como tal meterme... Joiner, dos cosas. Al decir que la gente opina que tú fuiste una víctima, perdón, que Sara fue una víctima, estás diciendo que no fue así. Uno, y dos, dos, al decir hubo sentimientos, significa eso que te enamoraste. O sea, si te das cuenta, y creo que Karim en algunos programas ha dicho que yo ya no he sido el Joiner de antes, y es verdad, yo he tratado de cambiar como tal. Incluso, no tengo ningún problema en decirlo, todo lo que pasó con Yurka fue show. Realmente yo nunca tuve nada con ella. Y todo lo que expresé en su momento ni siquiera era para ella, era para Sarita. Entonces, bueno, y vuelvo y te comento, hay muchas cosas, es un tema muy extenso como tal, y lo único que te puedo decir es que yo estoy un poco tranquilo porque sé que mi familia sabe, la familia de Sara lo sabe, y realmente quiero pedirle disculpas. Creo que me dejé llevar, no fue lo indicado, estoy muy arrepentido, le he pedido disculpas a Dios de muchísimas formas. Es algo que a mí realmente me llena, pero como te comento, Carlos José, prefiero este tema dejarlo por el momento ahí, y yo creo que en el transcurso de esta semana voy a hacer un en vivo, y realmente no tengo ningún problema en contar la verdad, porque la verdad siempre te va a hacer libre. Siento que está bien lo que estás haciendo. Una última pregunta antes de que te vayas, Joiner, por favor. ¿Consideras que tienes que pedirle disculpas a Rafael en algo? Ah, obvio, sí. ¿Consideras que tienes que hacerlo? Sí, yo le he pedido disculpas en su momento, él sabe. ¿Lo hiciste? Sí, personalmente, y pregúntale. Se lo pedí, en un momento hablamos, él lo sabe. ¿Sabes qué? Creo que lo mejor que ha podido hacer es aclarar ciertos puntos. Es importante decir algo, porque te acaba un poco de... No creo que tú quieres decir algo. Porque te acaba un poco de involucrar Joiner diciendo que su relación funcionó. ¿Tú sabías entonces sobre esta situación y solo estabas dejándote llevar por la marea? ¿Quieres conversar con nosotros? ¿Puedes venir? ¿No? ¿No quieres decir nada? Ok, Nurka prefiere callar. Nurka prefiere callar, está bien. Lo vamos a respetar. Bueno. ¿Y qué pasa? No, vuelvo y repito, este... O sea, lo que dije ya está. Nadie está exento a cometer algún error, ni nada. Y yo creo que es de valientes aceptarlo y pasar la página. O sea, no estás tú condenado solamente porque cometiste un error. Si fuera así, créanme que... Te sientes más tranquila, Sara. Yo cerro, ya estoy tranquila. Pero sí, pero hoy te sientes más tranquila porque a lo mejor ya esto podía ser un tema que a lo mejor te podría frenar en este nuevo proceso porque como tú dices, esta semana te cambió. O sea, te digo algo, en realidad no. No tenía por qué frenarme este tema porque este tema, es más, hasta yo acabo de decir lo que él le pidió en su momento, disculpas a Rafael, este es un tema que ya se sabe por interno, o sea, donde en realidad debería de haber quedado el tema como tal. O sea, los pormenores y los detalles en video o fotos o lo que ustedes quieran mostrar, o sea, me refiero a la gente en su casa que obviamente se ponen a averiguar cosas, son ya solamente datos extras que solo alimentan el morbo de la gente. Pero en realidad el tema está hace rato hablado con las personas con las que se tiene que hablar y entonces, por eso te digo, o sea, no es que siento más tranquilidad, simplemente veo que la gente se ha querido alimentar del morbo más nada y yo voy a dar la cara porque eso es lo que me caracteriza. Sin embargo, vuelvo y te repito, o sea, las personas involucradas, todos saben la verdad. Bueno, Sara Toscano ha culpado a la farándula prácticamente de haber publicado este video cuando fue la producción, no sabemos si la actual o la anterior, quienes facilitaron este material para que se expusiera en las plataformas. Yo al final del día creo que sí, Sara es muy valiente de reconocer sus errores, pero creo que hasta cierto punto tiene un rostro de cinismo único, el decir, reírse, ya pasó, no pasa nada, esto está bien. Mientras que yo le veo la carita a Rafael y me da mucha pena de ver que todavía la situación a él le duele, aunque se haga el duro, aunque diga, no voy a regresar con ella, no me interesa hablar con Sara. Sí, me parece que sí le está doliendo mucho lo que ha sucedido entre ella y entre él y su esposa. No es de fierro, es de carne y hueso y creo que al final del día Sara pues debió explicarle mucho mejor al público toda esta situación. No para quedar como la víctima, no para quedar como la villana, sino para que se deje de especular. Justamente se empieza a especular alrededor de un tema cuando no es aclarado y como lo dijo Karim Barreiro, si no lo aclaran en su propio programa, que les permite todo el tiempo que quieran para explicar una situación, para que no hayan preguntas maliciosas, insidiosas y lo van a hacer a otro lado, como por ejemplo Rafael fue a Coavisa a hablar, New York habló para Coavisa pero no quieren hablar para su programa. Sara se desplaya hablando en en vivos pero no quiere hablar en su programa y tendrán que elegir si se quedan en BLN o se van. Si deciden hablar para otros programas o en sus redes sociales tendrán que salir de BLN. Déjame saber cómo tomaste esta noticia de Sara y Joyner. Te voy a leer aquí abajo en los comentarios, dale like a este video, comenta, comparte y síguenos.